Para conocer algo más de estos procedimientos, hola Paula, y lo primero, ¿es normal que una piscina tenga un sistema en su funcionamiento, que tenga un equipo de succión tan potente? Sí, es parte de lo establecido. Se tiene que recircular el agua. ¿Qué significa esto? Yo les contaba anteriormente que existe un decreto, que es el decreto 209, que establece toda la regulación o reglamentación básica necesaria que deben tener estas piscinas y deben estar aprobadas y presentadas ante la Seremia de Salud. Y una de esas es la cantidad de veces que yo circulo el agua. Por lo tanto, esa cantidad de veces va a depender de los metros cúbicos que tenga que circular. A más grande, más circulación. Exactamente. Ahora, eso me llega a preguntar. A la hora que se están bañando las personas y los niños, o sea, gran parte de ese día los equipos están funcionando. Así es. Es decir, desde la mirada de prevención de riesgo, ojalá es que no lo pudiéramos usar mientras están funcionando. Pero lo que pasa es que el agua, al estar aposada con tanto niño y tanta hora y el calor, se empezaría a contaminar y entraríamos en otro proceso sanitario con problemas principalmente. Paula, todas las piscinas, incluso, y me remito a todas, las de casa, que son más pequeñitas, o las grandes, grandes, ¿todos tienen estos equipos de succión tan fuertes o hay que fijarse en las que son muy grandes? Todas tienen que tener un sistema de filtro para circular el agua, para que así se mantenga en buenas condiciones y se puedan bañar. La capacidad de succión va a depender, como yo les decía, de cuánto movimiento de agua yo tenga que circular. O sea, ¿más grande la piscina? Mayor es la succión. Por lo tanto, sí tenemos que preocuparnos en las piscinas que sean públicas o piscinas grandes de condominio, que es donde vamos a tener por lo menos que mover en el día 100 metros cúbicos cada 2 o 3 minutos. Ahora, ¿cuál es la fuerza que tiene de succionar en las piscinas grandes esos motores? Mira, el valor exacto lo tendría que haber calculado, pero depende del área y el volumen de la... Primero, depende del área de la piscina y el volumen. ¿Es capaz de atraer y atrapar a alguien? Sí, es capaz. Es decir, por lo menos tenemos que estar hablando de unos 50, 70 kilogramos por metro cuadrado, centímetros cuadrados. Ahora, este tipo... Eso es bastante, digamos. Ahora, este tipo de succión no está al aire libre, o sea, aquí hubo un problema. ¿Esto tiene que estar protegido? ¿De qué manera? ¿En qué hay que fijarse si la persona tiene una piscina o está en una piscina de condominio? Todo sistema de filtración, ¿cómo funciona? Se supone que el agua sucia, que se aposa al inferior de la piscina, se succiona, pasa por el filtro y se bota en los difusores por arriba, por la superficie. Por lo tanto, ¿qué debiéramos nosotros recomendarle a nuestros hijos y estar atentos? Es que ojalá no buceen, no buceen por muy baja profundidad. Es decir, que no hagan esta gracia que a ellos les gusta mucho de querer ir a topar y llegar de lado a lado de la piscina por debajo del agua. Sí pueden andar por debajo, pero ojalá por sobre unos 35 centímetros o 40 centímetros medidos desde el suelo hacia arriba, digamos. Porque generalmente estos diámetros están entre 20 a 30 centímetros, que son los diámetros de estos sistemas de succión. Pero en esta piscina además no está la rejilla. Claro, que es lo otro que sí debe tener la protección. Y esta rejilla debe ser con una protección tal de que primero te soporte esta succión de agua que va a estar pasando en forma continua y que además por algún golpe de los mismos bañistas o los usuarios puedan moverla o romperla. Por lo tanto tiene que ser, hoy día se usan unos plásticos prolipopileno, palabra un poco compleja, que son bastante firmes, bastante gruesos y que por lo menos tienen un milímetro de 5 de espesor. ¿Eso evita el peligro? ¿Es una persona que se acerca, no siente una succión? La succión la va a sentir, con la diferencia que va a haber algo que te impide que no pase por sobre... Que no te atrape porque ha habido casos.